La agrupación dancística Contra Danza abrió la temporada de esta disciplina en Bellas Artes con el estreno Latidos de Cecilia Appleton, coreografía que hace una reflexión sobre la vida, la muerte, los apegos, despedidas y la búsqueda de paz y calma. La coreógrafa, bailarina y directora de Contra Danza, Cecilia Appleton, ha creado una estética basada en la experimentación del movimiento, con propuestas que se distinguen por la fineza de sus trazos, la sensualidad del movimiento, así como por acentuar en la escena una propuesta visual a partir de la danza, la iluminación, el video y la multimedia. Producida por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Coordinación Nacional de Danza, así como con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Latidos propone un planteamiento dancístico con respecto a la despedida que un padre de familia lleva a cabo después de una larga vida. Cecilia Appleton, ganadora de la Medalla Bellas Artes 2015 por su aportación a la danza nacional e internacional, ha creado más de 75 propuestas dancísticas desde el nacimiento, en 1983, de contradanza. Con su propuesta de danza contemporánea, Cecilia Appleton se ha presentado en varias partes del mundo como España, Costa Rica, Estados Unidos, Cuba y Canadá, entre otros lugares, donde su arte ha sido bien recibido. Con música original de Eduardo González, Latidos cuenta con la participación de los bailarines Isseye Appleton, Etna Arcos, Suri González, Patricia Hernández y Manuel Márquez, entre otros. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex. Enrique Romero, Notimex.